ser un poder constituyente. Todo es falso. En España hay una oligarquía de partidos. No hay democracia, ni en Italia, ni en Grecia, ni en Portugal. Y toda la opinión pública de todos los periódicos, todas las cátedras universitarias, están mintiendo claramente todos los días, durante 30 años, haciendo creer a los españoles que a la muerte de Franco vino la democracia. ¿Qué democracia? ¿La de Suárez? ¿La de la constitución de los partidos políticos? ¿Qué democracia? ¿La de Fraga? ¿Pero cómo es posible que se crea, pueda creerse nadie, que en España ha habido un solo minuto de democracia? Desde que entró Franco y la victoria hasta hoy, nadie conoce lo que es la libertad política, porque confunden las libertades individuales, que sí que existen, pero que son consecuencias de derechos, o a la inversa, que son los motores, con la libertad política colectiva, que en España no ha existido, ni existirá mientras no haya una verdadera periodo de libertad constituyente, que reforme, no que reforme, que haga una constitución por primera vez, si España no tiene constitución. Eso es un papel mojado, es una norma de segundo rango, secundaria, eso no vale para nada. El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Ciudadano dice, no hay constitución si no hay separación de poderes. ¿Qué separación de poderes hay en España? ¿Cómo? ¿El legislativo del Ejecutivo? ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Pero cómo es eso? Si el gobierno en el Banco Azul está diciendo al mundo entero, yo soy el legislador, yo soy el legislador, y además el que ejecuto las leyes, en tanto que soy gobierno, y además el que nombro al Poder Judicial, como ahora la última reforma. Esto, mientras no se diga claramente, todo lo demás para mí sobra.